Unas fuentes de carbohidratos, los tipos de carbohidratos y las claves de la hidratación. Como ustedes pueden ver, aquí en México manejamos lo que es el plato de poder comer, o sea que se ha mayor parte de frutas y verduras, una pequeña porción de productos de origen animal y las otras que sean de cereales. Bueno, voy a hablar un poco del deporte. Es un deporte, bueno, la mayoría de aquí son fristas. Y para que se, todo tipo de deporte, o sea, necesita mejorar tiempo, necesita fuerza, necesita resistencia, necesita más poder. Entonces, para que los otros seres de energía, es práctica y energía a larga duración. Por ejemplo, nuestros productos están hechos a base de carbohidratos simples y complejos. O sea que los hidratantes aquí nacionales no manejan, o los hidratantes que tienen internacionales no tienen la composición de transporte. Por ejemplo, una preparación antes de los eventos puede ser la preparación unos días antes del evento, lo que es la alimentación debe ser.